Bueno, vamos a conectarnos, vamos a ir con nuestros compañeros de Aquí hay Madroño para que nos hagan un adelanto de lo que están preparando para el programa de esta noche. Buenas tardes compañeros, Aquí Madroño viene cargadito. Desde su esperada rueda de prensa no sabíamos nada de Jesús Lindubrique, pero ahora el maestro ha reaparecido para hacer un repaso de toda su carrera. ¿Habrá dicho algo de su relación con María José Campanario? Además, la guerra entre David Bisbal y Elena Tablada se recrudece. El cantante ha mandado un mensaje a su ex y les aviso que van a ver al Bisbal más contundente que han visto nunca. Y ya tenemos fecha de exhumación de Franco. Sería el próximo 10 de junio y en el programa de hoy vamos a darle todos los detalles de este proceso. Así que esta noche, que nadie se pierda aquí en Madroño.